No me pidas que te deje, yo me apartaré de ti Porque adonde quiera que tú fueres, yo iré Y donde quiera que vivieras, viviré Tu pueblo será mi pueblo Y tu Dios, mi Dios será Donde tú vivieras, viviré, viviré Donde tú murieras, moriré, moriré Que la muerte sea mi maga, si me haga Dios Y aún me añada si algún día Te dejarás Que la muerte sea mi maga, si me haga Dios Y aún me añada si algún día Te dejarás No me pidas que te deje, que jamás te dejaré No me iré, no me iré Donde vivas, viviré Donde quiera que tú vayas Allí mismo yo estaré No me iré, no me iré Donde vivas, viviré Donde vivas, viviré Y donde puedas, moriré No me iré, no me iré Donde vivas, viviré 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 Y aunque todos te abandonen Yo jamás te dejaré No me iré, no me iré Donde vivas, viviré Donde vivas, viviré Donde vivas, viviré Donde mueras, moriré No me iré, no me iré Donde vivas, viviré No me iré, no me iré, no se viva, sí, vire No me iré, no me iré, no se viva, sí, vire No me iré, no me iré, no se viva, sí, vire No me iré, no me iré, donde vivas mi vida No me iré, no me iré, donde vivas mi vida